¡Hola Guzmancitos! ¿Cómo están? ¡Bien! Pues el día de hoy vamos a hacer esculturas de gelatina ¡Woo! Ok Guzmancitos, pues como ustedes pueden ver, cada niño tiene un dibujo Elizabeth tiene un dibujo de gato Eli tiene un dibujo de pato y Eli hizo un conejo, esto quiere decir que cada uno va a hacer una escultura con el dibujo que les tocó Elizabeth va a hacer un gato de gelatina Eli un pato de gelatina y Elisa un conejo vamos a ver a quien le queda mejor ¿Están listos? ¡Sí! Ok pues bueno Guzmancitos, aquí tenemos diferentes sabores de gelatina a Elizabeth le tocó de grosella a mí de limón y a Elisa de uva aquí tenemos el agua para hacer la mezcla y un montón de herramientas para hacer la escultura así es que vamos a echar la gelatina ¡Vamos! huele bien chido de esto no manches ya me queda un sobre nada más mira, bien rápido a ver, ¿cómo será que te queda? me quedan dos sobres ay, a ti ya, 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 ya Elizabeth, ya se lo está comiendo no puede ser Elizabeth ay, mira qué rico mezclenla, mezclenla ay, ¿cómo se hizo? se ve bien raro se siente todo duro mezclando ¿ya lo mezclaron bien, Guzmancitos? ¡Sí! yo lo voy a ir todavía todo como onzo ahí como que le hace falta agua lo vamos a pasar aquí a estos botecitos para que quede mucho mejor la mezcla y la escultura a ver, pásenlo o les ayudo con la cuchara ¡no! ¡todo! agarren el bote agárrenlo y échelo ay, no ay, no, ay, no ay, no, ay ¡guau! a ver Elizabeth, si es tuyo con cuidado guzmancitos pues ya terminamos la mezcla ahora lo vamos a meter al refrigerador por dos horas y ahorita regresamos ok, guzmancitos pues ya tenemos listas las tres gelatinas aquí se tardaron como 40 mil horas de hecho ya hoy es otro día porque según mamá iban a tardar dos horas pero se tardaron como 15 creo entonces lo que vamos a hacer ahorita es vaciarlas a los platos para poder comenzar con las esculturas ¿quién lo quiere vaciar primero? ¡yo! ok, ¿quién mamá? a ver, ¿qué mamá decías? eh, no sé la... más chiquita y vamos así ok a ver Elizabeth a ver Elizabeth ay, me da miedo ponla así con mucho cuidado para que no se vaya a la vuelta a ver dale, dale ayúdale Elizabeth ayúdale ayúdense ay, ay ay, ay me da miedo ahí está ay, listo ay, se va a ir al lado para, para el otro lado para el otro lado ayúdale Elik empújala, empújala con cuidado sí, es bonita a ver ahora tú Elik vamos Elik ayúdenle a Elik ayúdenle a Elik sí, sí, sí ay, qué miedo qué nervios la pegada no, con cuidado con cuidado, con cuidado vamos con Elisa Guzmancito porque la de Elik no se puede vamos Elisa si puedes te ayudo sí a ver sí que a ver una, dos voltea a la tú y yo agarra el plato bueno a ver a ver tú, 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 tú una dos con cuidado eh tres jalalo ay 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 sí, bien fácil a ver y la tuya suya ya está bajando no, se rompió se rompió ya la despegamos más aunque se haya roto a ver Eli a ver a ver a ver bravo Guzmancitos pues ya están las tres gelatinas ahí bien hechas ¿verdad que sí? sí y les vamos a dar 30 minutos a los Guzmancitos para que hagan su escultura y la mejor escultura va a ser la ganadora ¿qué se van a ganar? pues nada pero va a ser la ganadora ¿verdad que sí? sí ok a la de tres comenzamos una dos tres ok mi gelatina lo va a hacer pero si no las vamos a ver tú puedes elito puedes rescatar aquí recuerda su gelatina recuérdales a los Guzmancitos ¿qué es lo que tiene que hacer Elisa? a ver tengo que hacer un conejo ese conejo lo tiene que hacer Elisa yo tengo que hacer este pato eliseo ese pato y tú Elisa a ver este gato que ya estoy empezando ay para quedar bien bonitas sus esculturas ahí está la punta de pato ok ya voy a despegar esto ay ya ven ojalá yo casi lo despego con cuidado con cuidado tiene el pato ¿va a quedar qué? pequeño no importa la masa de pato eliseo ya hizo su pato yo ya terminé mi gato ay a ver no tiene boca si tiene con los guzmancitos a Elisa no le queda la oreja a ver ya a Elisa le cae la oreja pero más para el paraíso y ahora más divertida ok guzmancitos pues ya terminaron los niños sus esculturas ¿te parece? si empezamos con Elisabel mamá a Elisabel le tocó hacer este gato que está viendo aquí y vamos a ver su escultura quedó igualito a ver platícanos ¿qué hizo en su escultura? hice sus orejas con plastilina con gelatina y le puse unos palos que ahí estaban ajá ¿qué más? y sus ojos de color verde y su nariz me quedó chueca la cabeza pero es bueno 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 se ve bonito se ve bonito parece un gato a ver aquí está el pato de Eliseo y ahí está su escultura parece un homúnculo a ver explíquenos ¿qué fue lo que hizo? explíquenos ok lo que hice fue trazar la forma de este pato y pues como mi gelatina salió toda fea pues lo hice desde arriba y ahora tiene un palo atravesado ahí a ver yo creo que todos queremos ver que ese pato se pare a ver inténtalo para a ver a ver a ver su pato a ver bien muy bien quedó muy bien su pato señora se descarguen se descarguen se descarguen el pato se descarguen muy bonito muy bonito ah tiene movimiento es transformer es transformer y después voltear así es como la exorcista sí a ver ahora vamos a ver el conejo de Lisa así es como debería quedar con sus dientitos su nariz bigotes bigotes orejas y veamos a ver platíquenos de su escultura señora bueno pues las orejas iban a estar acá realmente pero ya no cabían porque destrocé toda esta parte de acá y pues las puse aquí y se cayó como cinco veces así que no me quedó más que ponerla aquí es un conejo unicornio pero a ver porque tienen las orejas en la frente platíquenos porque aquí aquí en un lugarcito de acá no cabía y se me venía para acá así y pues tampoco aquí ya iba a quedar en el ojo así que mejor decidí ponerla aquí para que ya no se me cayera y esta de aquí está muy flojita que ahorita tal vez se me pueda caer y pues ya es todo veámoslo desde arriba porque desde arriba es donde tiene la forma a ver intenta ponerle las orejas acá atrás para ver cómo se ven y ya está todo atravesado a ver veamos eso a ver la otra no a mí no a mí no lo de acá a ver por lo menos un segundo que dure órale ahora sí parece conejo parece como conejo de Raz y Aníbal infectado y pues guzmancitos hasta aquí el video de hoy esperamos si les haya gustado muchísimo los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en Instagram y por cierto en Instagram vamos a poner esta foto donde ustedes guzmancitos que nos están viendo van a poder votar por cuál fue la mejor escultura para ustedes cuál es la mejor a ver díganos la mía la de Elizabeth para ti Eli para mí la de Elizabeth y para ti la de Eliseo la de Eliseo y para ti papá cuál es no sé está muy difícil yo le voy a dejar el voto a los guzmancitos sí a ver yo pues yo creo que yo también porque pues las tres se ven bonitas así es quedaron hermosas hermosas deformes sobre todo la de Eli que está ahí la de Eli es un transformer se puede hacer a ver enseña tu pato no enseña tu pato ya está dormido está dormido ya parece oruga eso oruga transformer pero está bonita está bonita ahora sí se para a ver abraza a tu conejito levántalo 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 está pesado ¿verdad? enséñalo la cámara enséñalo a ver a ver a ver a ver enseña tu gatito enséñalo la cámara levántalo Ay, no ¿Qué? No, macho, es que se está desagerando No, ya se está deshaciendo Muy bien, muy bien Muy bonito, muy bonito Y pues nada, guzmáncitos Nos vemos en el próximo video Adiós Chau